Se confirma una de las peores noticias para Warzone Mobile Pues en efecto mitos míos, hace un par de días Activision confirmó en su página oficial Una noticia que pues para muchos es una tragedia, para muchos otros es bastante buena Yo la verdad es que no sé cómo tomármela, hasta que no sea lanzamiento pues podré dar un veredicto Pero pinta un poquito mal el asunto, al menos personalmente Y es que así muy en resumiditas cuentas, como sé que les gustan las cosas resumiditas Pues prácticamente los de Activision anunciaron que pues sí, el jueguito de Call of Duty Warzone Mobile Será totalmente compatible para jugarse con mandos, es decir con controles Ya sea que tú tengas uno de un Xbox o por ejemplo uno de Playstation O uno de esos chafas que cuestan 200 baros teóricamente O también pues ya su patrocinador oficial que es esta marca de controles Pues prácticamente va a estar funcionando en la mayoría de mandos que soporten pues Bluetooth Y esto no es nada malo, o sea con móvil también tiene soporte para mandos con Bluetooth Y eso está bastante cool porque obviamente gente que no se acostumbra a jugar con deditos Pues podría experimentar este juego, hasta ahí todo bien Sin embargo lo malo de esta noticia recae en que hasta el último de su página oficial Porque realmente si lo pusieron hasta el último ahí medio escondidito Tal vez pensando que la gente no iba a leer todo ese pinche textote Pues hasta el último nos hablan de cómo va a ser el emparejamiento, ¿no? Y otra vez en resumiditas cuentas pues anunciaron que al menos ahorita en el lanzamiento Tanto las personas que jueguen con control como las personas que jueguen con sus deditos Van a ser emparejadas en las mismas partidas En específico pusieron el siguiente texto También ten en cuenta que en el lanzamiento mundial Los jugadores que utilicen controles táctiles nativos O cualquier tipo de controlador Serán emparejados en el mismo grupo de reclutas A medida que el juego evolucione Evaluaremos cómo equilibrar los grupos de emparejamiento De jugadores mediante el toque y con los controles nativos Así como también implementaremos potencialmente diferentes reglas Para los estilos de juego de control en el juego competitivo Que pues vaya que ese texto no está completamente bien traducido Porque este texto pues está en inglés Y yo lo traduje con el traductor de Google, ¿verdad? Ahí les dejo el pantallazo del traductor 100% en inglés Por si alguien de aquí que está viendo si es muy pinche anglosajón Pues ahí lo quiera leer en su propio idioma, ¿no? Pero el asunto, amiguitos míos Y prácticamente aquí el pedo, pues es ese, ¿no? Ahorita en el lanzamiento mundial Las personas que jueguen con mando Van a ser emparejadas en las mismas partidas Que los güeyes que juguemos con los deditos Usando la pantalla táctil de nuestro dispositivo ¿Y esto es malo? Pues bueno, es que depende de cómo lo veas Como les digo, para mucha gente Esta es una noticia trágica Para otros está bien Y pues quién sabe, no sé qué pensar yo personalmente muy bien al respecto Y es que por un lado, por ejemplo CodeMobile también tiene soporte para mando Es algo que mucha gente no lo sabe Pero sí, CodeMobile se puede jugar Pues creo que decentemente con controles Sin embargo, la diferencia de CodeMobile Es que si tú, por ejemplo, juegas en un Xiaomi carnalito Y pues juegas con tus deditos Con los controles táctiles Solo te van a emparejar con güeyes que también jueguen con los controles táctiles Con los deditos En cambio, si un güey también tiene un Xiaomi Pero él quiere jugar con su control de Xbox Cuando lo emparejen en partidas No lo emparejarán con güeyes que jueguen con controles táctiles Sino que lo van a emparejar con puro güey que también use mandos O con güeyes que usen emulador Entonces ahí está bastante cool Porque separan a ambos grupos Y no hay pedo, ¿no? O sea, no hay como que uno sea más habilidoso que el otro Por el control que está usando Etcétera, etcétera Sin embargo, esto aquí en Warzone Mobile No va a suceder Aquí en Warzone Mobile Si tú usas tus deditos O si usas mando en un celular Pues aún así los van a emparejar en la misma partida Y digo yo, o sea, imagínate que tú juegas en tu pinche Xiaomi del Coppel De 5 mugres pulgaditas, güey Y ahí pues con tus dedos quemándote Porque este pedo se te sobrecalienta y todo incómodo Y de enemigo te topas a un güey que tiene una pinche iPad de 14 pulgadas O una mamada así Que juega con su mando de Xbox Ahí cómodamente en un soporte Pues a ver, ¿quién crees que vaya a tener más ventaja? Claro, el güey de mando tendría más ventaja Siempre y cuando los desarrolladores realmente optimicen de buena forma De aquí al lanzamiento los mandos Eso la verdad es que yo no lo sé Hace poquito, hace como unas 4 semanas o 3 Jugué con mando el Warzone Mobile Y la verdad es que no me gustó la experiencia Pero no me gustó porque yo soy muy manco jugando con mando Entonces tal vez sea eso O tal vez sea que aún no está 100% pulido Pero si sí lo logran pulir Que por algo lo están promocionando Que en teoría pues sí debería de salir bien pulida Esa opción y esa función Imagínate los güeyes Trihards Que juegan en Warzone de consola Pues tendrían casi casi la misma experiencia Aquí en móviles Y nos van a hacer cagada, eh O sea, no, eso va a estar horrible Ahora bien, si de aquí al lanzamiento Que es el 21 de marzo Estamos a tan solo 11 días Para el lanzamiento de esta cosa No optimizan bien los mandos Pues creo que ahí no habría tanto pedo, ¿no? Porque incluso alguien que juegue con sus dedazos De forma táctil Hasta tendría ventaja Sobre un güey que juegue con mando Si es que no lo optimizan de buena manera De aquí a un par de días Y en el caso de que sí esté bien optimizado Los mandos Y pues por lo tanto Si nos vayan a hacer cagada Los güeyes que jueguen en consola Y vengan a probar Warzone Mobile Y pues las partidas estén muy disparejas En cuanto a habilidades Y todo ese pedo Pues imagínense Aquí nos dicen que en un futuro Van a evaluar A ver cómo le hacen Van a pues ponerse ahí En unas sillitas En una junta A ver si se les ocurre Separarlos en parejamientos Pero pues lo van a evaluar Ni siquiera están diciendo Nada más ahorita es así Pero en uno o dos meses Pues ya va a cambiar No, no, no Lo van a evaluar A ver si sus tompeates Se les antoja Pues separar el emparejamiento Personalmente yo creo Que lo mejor hubiera sido Que pues sí separaran Los emparejamientos Por un lado Los que juegan simplemente Con su pantalla táctil Y por otro Los que juegan en mando Tal como ocurre en Code Mobile Y tal vez Que añadieran Alguna función Para que si un güey de táctil Quiere ponerse al tú por tú Con los de mando Pues pudiera activar algo Y los emparejarán con güeyes de mando O viceversa No Pero así de buenas a primeras Creo que sí es una Un poquito mala idea También puede ser Que a la mera hora Cambien de opinión O sea Esto ustedes lo pueden encontrar En su página oficial Calutti.com Ahí es donde redactaron Este texto Y pues sí Es 100% oficial Pero puede ser Que en tres días Digan No, ¿saben qué carnalito? Ya siempre no Ya siempre sí Nos dimos cuenta Que está muy pasado De reata este pedo Y pues mejor sí Los vamos a separar O sea Cualquier cosa Podría pasar Aún faltan 11 días Para el lanzamiento Pero bueno De mientras yo les traigo Esta infausta noticia Para algunos Muy buena noticia Para otros Dejen en los comentarios Sus opiniones Respecto a este asunto Les parece bueno Les parece malo Y todo eso Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se haga Mi libro Lo puedan comprar Y sin más Cadirio Me paso a retirar Con frutas Y verduras Y tener mucha mucha agua Adiós